¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Nosotros de regreso con contenido de Final Fantasy Ever Crisis y aquí está el evento de amenaza crítica, la llegada de Zephyros. Bueno, de lo que sabemos, este evento va a correr hasta octubre 21. Eso es casi todo el mes. Tenemos dos semanas más a partir de hoy viernes para completar todas las misiones. Bueno, de entrada, guarden 500 de vigor todos los días. Hay que gastárselo en cooperativo porque cuenta para las dos misiones. Aquí tenemos las misiones. Las del evento en total son lo común y corriente. Gastar una cierta cantidad de vigor, participar en las batallas. Las más largas son estas. Recoger los premios de Chocobo una cierta cantidad de tiempo y son misiones parecidas a las del evento anterior del Turnberry, donde una vez que cumples el primer paso, se abre un paso adicional para que te confíes hasta un cierto punto. Entonces, por ejemplo, este de sintetizar materia 10 veces, se puede hacer en un solo día con las materias más baratitas sin necesidad de gastar materiales para acelerar o materiales para que salgan con buenos stats. Realmente no se trata de eso. Yo ahorita voy para mi primer crafteo. Ya una vez que lo haga, voy a ver si sale una materia adicional. Estos solamente se dan una vez. Esta es la cosa. O sea, si después no sale que sintetiza materia 20 veces o 50 veces y demás, hay tiempo para hacerlo. Es como este de acá arriba. Este comenzó como consume 100 de vigor en cualquier batalla. Después se convirtió en 300 de vigor en cualquier batalla. Después se convirtió en 500 de vigor en cada batalla. Y una vez que ya le llegué a los 500, se convirtió en 1000. Muy probablemente termine los 1000 antes de que cierre el reset. Todavía me quedan como 12 horas. Entonces hay chance de cobrar todavía otras 6 botellas de vigor, que son 300 puntos. Serían 810. Y la regeneración de vigor normal, que ya está cerca de 200, creo que alcanzo a ser una y media. Entonces serían 600 adicionales. Sin necesidad de gastar botellas de vigor, creo que la voy a poder pegar. Estuve farmeando un rato, por eso está desfasado el cooperativo de este de acá. Pero esto significa que me voy a gastar todo el resto de vigor en el combate aquí durante el evento en cooperativo exclusivamente. Y les recomiendo que arranquen desde el principio haciendo el cooperativo. Primero porque no gasta vigor la primera vez que haces cada uno de los niveles. No está muy complicado ganarle a Cephyros en esta sección de cooperativo, porque una vez que terminas los cuatro niveles, ya no sale ningún nivel secreto adicional. Pero tenemos también misiones diarias que se tienen que hacer todos los días. Entonces vamos a tener como 20 días donde te vas a estar llevando 2, 3, 4, 400 tiros de los básicos de este evento y 300 tiros de los plateados. Estas se repiten todos los días. Nos quedan 13 días adicionales. Todavía hoy alcanzan a ver, después de ver el video, todavía alcanzan a hacer algo de esto. No lleva mucho tiempo, es más o menos como una hora a lo mucho. Pero es recomendable que chequen que tengan unas 15, 20 botellas de vigor por ahí guardadas. Si no, sí les va a costar trabajo completar esto antes del resto. Por esto este video va a salir tempranito en la mañana para que lo alcancen a ver. Y planeen su más o menos como de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Que son más o menos como 8 horas, 7 horas. Porque son 14 de 7, son 7 horas. Entonces son 210 de vigor que pueden regenerar ahí. Les alcanza el tiempo para combinar la regeneración junto con sus botellas que tengan guardadas de vigor para al menos completar el diario, si es que no lo han podido completar. Los eventos no hay carrera porque es una sola vez, se va a ir haciendo a lo largo del tiempo. Son 14 días. Bueno, ahora, ¿cómo es la cosa? Tienes misiones en solitario y tienes misiones en cooperativo. Los dos te dejan refarmear. Si te dice que te dan common drops aquí, te dejan refarmear de los dos tipos de billete. O de los dos tipos de tickets. Esto no va al tro. El evento o los pools que vas a hacer aquí son exclusivamente para conseguir el arma de Zephyros y algunas otras armas. Pero además tiene truco. Bueno, yo les recomiendo que realmente hagan el cooperativo con 60 puntos de vigor. Son 30 boletos de los plateados y 60 boletos de los de color así como café. Bien, vamos a hacer, aparte, se tiene que hacer otro video dedicado a la estrategia de lo que es este, el EX-1. Ahorita ya descubrí un buen plan para atacarlo, pero necesito farmear mis cosas del evento. Y aparte, para que veamos cómo viene acá lo que es los premios en sí. Por decir, acá que te dan 300 tickets. Es un montón. Sobre todo para conseguir los cristales, porque nos va a hacer falta con todos los eventos que logré terminar aquí en solo y en cooperativo. Bueno, ya conseguí dos pools para el banner normal que lo voy a volver a aventar porque quiero ver si me sale un Anoribi, creo que se llama la espada. Para poderle hacer un overboost. Para que de hecho me sirva de algo. Bueno, entonces acá, ya que tienes aquí tickets, le picas ahí al Victory Draw y te puedes gastar los boletos como tú quieras. Ahora, aquí tiene una especie de ruleta. El premio es la espada principal de Zephyrus y hay otros adicionales que van a ir saliendo. Y solamente cambias de nivel, o sea, para seguir sacando las espadas. Que es para hacer esta, el ala rota completamente platinada y completar el IX. Así es como la vas a poder conseguir. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 copias. Bien. Y después partes específicas para armas de Zephyrus. Estos son 50 cada uno. Y acá son 20 nada más. Y aquí son otras 20. Son 90. 100. Que te vas a poder llevar. Si le llegas al nivel 6. A partir del nivel 7, se supone que se empiezan a repetir. Entonces vamos a ver qué tanto nos cuesta. Porque aquí hay una cosa que dice rellenado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacerlas de 10 en 10. Ok. Eso es lo que nos dio aquí. Ahí está el arma. Y a ver. No sé qué es lo que haga rellenar. Pero a ver, vamos a picarle al botón. Ah, este es para subir de nivel el ticket. Y entonces son dos jackpots diferentes. Son 10 copias del arma. Y a ver, vamos a ver acá. Ok. Bien. Entonces en el primero yo creo que le podemos hacer el leveleo de un jalón. No tiren entonces este el total. Porque se van a quedar sin tickets para hacer el siguiente nivel de este. Y bueno, todos los días nos dan. Pero no valen la pena los premios. Algunos repetirlos. Por ejemplo, aquí que estamos en el plateado. Me haría falta el chocobooster tal vez. Y consiguiendo el doble chocobooster. Y tal vez el impulsor de materia. A ver, vamos a darle otro tiro. Ahí ya están. Ya están los dos chocoboosters. Entonces ahora sí. Vamos a subir de nivel este en específico. Y ahora podemos llevarnos los boletos de gacha. Ah, es que se lleva 100 tickets. Bueno, ahí ya subimos uno. Vamos a subir este de acá entonces. Para ver en qué momento sale el arma. Bueno, al menos te la avisan. Ahí está el arma. Ok. Vamos a revisar qué otro premio interesante está aquí. Este no tiene chocobooster. Son puros materiales. Vamos a levelear. De una vez esto. Y vamos a seguir tirando aquí. Ok. Ya salió boleto de gacha. Arma. Que se convierte en piezas para hacer el overboost. Y entonces de aquí no nos vamos hasta que consigamos los cinco tickets de gacha. Ahí está el gachapón. Y bueno, a guardarlo. Este no se resetea y va a durar un par de horas más de lo que va a durar el evento de competición. Bien, entonces vamos a revisar el arma. A ver qué tanto le podemos hacer overboost. Ahorita no la voy a levelear. Pero vamos a buscar la nueva, nueva, nueva. Aquí está. Bien. A ver, vamos a mejorarla. Overboost tiene para hacerle doble. Que es dos estrellas rojas. Y da barrera de defensa física. Ok. Pues está bastante bien. Las habilidades están muy buenas. Y lo único es acá. Nunca vas a usar curación como Zephyros. Que tenga un incremento a la curación. Está así como... Ok. Pero da mejora de ataque. Da mejora de defensa física. Entonces son... Buenas habilidades de soporte. Como para que se las pongas a otro personaje. Entonces básicamente ahorita vamos a tener una tercera arma para ponerle a Zephyros. Que va a valer la pena subirla a nivel 80 para que esté ahí en el subequipo de mientras. Bueno, ya saben que acá tienen que venir al evento. Tienen que cumplir sus misiones. Para sacar los tickets. Entonces estas no tanto. Tampoco desperdiciar mucho vigor por aquí. Pero hacerlo en cooperativo. Porque por ejemplo, lo terminas. No pide una cantidad muy alta de poder. Y ya les vamos a explicar en el video dedicado como se hace. Te da a ganar monedas de cooperativo. Aquí mete tu personaje más fuerte. Y luego les vamos a dar una estrategia para esto. Por decir, ahí ya mis Zephyros. Ya de nivel 39.000 de poder. Ya está bastante bien. Inclusive aquí le puedo cambiar el Limit Break. Y aquí en subar más en algún momento. Pues bueno, le voy a poner la platinada. Ahora no se espanten. Pero para el siguiente video les tengo. Ahí cómo se ve una ballena en realidad. Pues bueno, déjenle un like al video. Suscríbanse al canal. Píquenle a la campanita para que les avise cuando se sube nuevo material. Y aquí nos vemos la siguiente vez.